Bienvenidos, señoras y señores, a otro programa más de Algarabía TV, donde vamos a hablar de cosas rosas. Y además estamos de plácemes porque nos acompaña Arturo Gallegos García, nuestro científico de cabecera. Y pues, como vamos a hablar de cierta zona rosa, pues hay que estar de rosa. Me parece bien. No son zonas rosas eróticas del cuerpo humano, es una zona que está en la capital mítica y que le dio cultura a este país, le dio mucha revolución hasta la fecha. Hablaremos de la zona rosa. Quédense. Así es, damas y caballeros, la zona rosa, esta zona que a nosotros, los que tenemos mi edad, la edad de Pilar, pues nos tocó el último coletazo de la maravillosa zona rosa. ¿Tú has ido a la zona rosa? Sí, pero justamente les iba a preguntar, ¿por qué chingados rosa? Porque yo no he visto algo rosa, ¿no? Si caso, alguna güerilla que va pasando. Alguna turista. Sí. ¿Qué ves en la zona rosa tú? O sea, ¿qué vibras de la zona rosa si vas ahorita? O sea, yo he ido a comer comida coreana que ahorita se puso como de moda por todo lo del cake pop y así. Nuestros queridos amigos coreanos que hay comida muy rica, ¿eh? Muy rica coreana. La neta sí está rica. Y además toda la experiencia que tienes ahí, el asador, y tú vas metiendo la carne hecha. Sí, es muy rico. También hay karaoke coreano. Déjenme el descuento. Además, sí. La gente que cantamos muy bien como yo, ¿no? Que tenemos esta voz impresionante. Me logré contener. Vamos a los karaokes y es muy chistoso porque por la misma cantidad de dinero, que eso no pasa en otros karaokes, los karaokes luego hay unos fifís que no son así como estos, te dan la cantidad de cervezas que quieras, la cantidad de botanas, unas botanas bastante extrañas porque son tipo así coreano, ¿no? Ah, las que consumen allá, ¿no? Ajá, las que consumen allá. Y un cuartito privado donde tienes varios micrófonos y puedes cantar. El gran problema es que no encuentras pues ni las de José José, ni las de Manuel, ni las de Mijares, ni las de así porque, ni las de Yuri porque encuentras en inglés. Pero está de moda que ellos canten rolas de Luis Miguel, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, y hasta hacen videos acá, ya ves los coreanos que son acá todos bonitos, sí, no sé qué. Sí. Y le hacen como Luis ni acá. Qué buena onda. Fíjate que todos estos restaurantes ya nos fuimos por Corea, pero no importa. Eso es cierto. Los dueños son coreanos, entonces hacen muy buena comida. No es un mexicano que se le ocurrió hacer comida coreana. No, no, no. Hay una colonia coreana. Sí, muy rico, muy rico. Pues esa es la zona rosa que ahora, pues sí, se ve medio deteriorada. Pintoresca, podemos decirlo. Pintoresca, sí. Pero ya no es una cosa elegante como podríamos pensar ahorita que es otras zonas de la Ciudad de México que el Polanco o así. Y lo era. Lo era. Lo era. Era medio fifí, digamos. Y yo te voy a decir una cosa. Hay otra cosa que tiene ahorita la zona rosa, que es, y la verdad me parece muy bien, un lugar donde la comunidad LGBTQ está bien siempre recibida. Sí, claro. De hecho, creo que de ahí salen muchos de los de la marcha. Esa es nuestra algarabía del Dino Orgullo. Además. ¿Cómo se consigue? Les voy a decir una cosa. Muchas algarabías, que digan muchas revistas, van a encontrar del orgullo LGBTQ. LGBTQ, pero ninguna del Dino Orgullo. El Dino Orgullo LGBTQ, que tienen que leerla para que darse cuenta de qué es, está en algarabíashop.com Y ahí la pueden conseguir, obviamente la pueden conseguir tanto física como digitalmente. Entonces está lo máximo. Y para aclarar, pues no estamos hablando de tiranosaurios trans, ¿no? Transrex. No, pues no sabemos, ¿tú crees que hubiera habido trans en los tiranosaurios? ¿Por qué no? Espinosaurios binarios, ¿no? Exactamente. No, estábamos hablando de... Eran tiempos más inclusivos. No, estábamos hablando de términos inclusivos, de lo que es ser LGBTQ hoy en día, que es mucho mejor que haberlo sido hace un siglo. Y la verdad... También feminismo, ¿eh? O sea, no necesariamente LGTB. Qué bueno, qué bueno. Qué bueno que hayan tomado esta zona. Me parece que dejó de recibir mucho dinero. Los turistas bajaron, sigue habiendo turistas. Y entonces sí se ve un poco de deterioro. Pero si es una zona, como tú dices, pintoresca, si viene a la Ciudad de México, sí hay que conocerla, ¿no? Sí, aunque exacto. Es muy chiquita. ¿Dónde es? ¿A dónde es? Ah, eso es muy interesante. La zona rosa va de Avenida Chapultepec a Reforma, o sea, básicamente, y de Lieja, aunque pues realmente no es Lieja, sería Salamanca, donde empieza la zona rosa, Salamanca, hasta Insurgentes. Ese es básicamente el cuadrante. Porque de Lieja, digamos, para el otro lado ya sería como donde está Tokio y esas calles que ya es atrás del IMSS, Toledo y esas calles que ya no son propiamente la zona rosas. Es Colonia Juárez, pero ya no es la zona rosa. Ahorita vamos a hablar de la Colonia Juárez porque ahí empezó todo con los abogados, son muy canijos, y vamos a hablar de Martínez de la Torre. Pero es parte de la Colonia Juárez, la zona rosa. La zona rosa es una parte central, digamos, el corazón de la Colonia Juárez. Ah, por eso rosa. Por eso rosa, porque era corazón. No, ahorita te voy a decir por qué rosa. Ahorita, ahorita, ahorita en el próximo segmento. Porque yo regresando a esto de lo LGBT, yo pensaba que era zona rosa porque ahí están estos bares y... Comunidad LGBTQ. No, 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 no. Yo pensaba. No, eso es mucho anterior. Digamos que es a partir de la segunda mitad del siglo XX. Ah, no, pues sí, ya tiene rato. Ya en 1950, a los 60 que fueron, se hacían películas. Sí, sí. Bueno, ¿cuántas películas vi yo de Fernando Luján que llegaban en su carrazo a tomar malteadas a la zona rosa? A la zona rosa. ¿Cómo no? Emblemática. Oye, pero quiero decir que estas calles, las que son más representativas, digo, nada más para terminar, es Génova, Hamburgo, Niza, Londres, Dinamarca, Nápoles. Florencia. Florencia, obviamente, que es la calle central, que sería la continuación de Río Tíber y de Monterrey. Que es donde está el ángel. Es donde está el famosísimo ángel. Entonces, bueno, pues esto es la zona rosa. Ahorita les vamos a contar un poco de historia y por qué se llama zona rosa, ¿no? Oye, pero antes, mándanos, ¿qué nos va a decir por ahí? Ah, sí, tenemos a nuestra querida y estimada Monse, que nos tiene un dato juvenil, como ella, ¿no? Porque yo ya también estoy bailando. Si tú eres un cascadón, imagínate yo. Cuentan por ahí que cuando Einstein ya era un científico reconocido, era invitado a muchísimas universidades para dar conferencias. Como viajaba tanto, contrató a un chofer que, muy amablemente, escuchaba sus pláticas al fondo de los auditorios y después lo llevaba a casa. Un día, el chofer le dijo a Einstein que como había ido a tantas conferencias, ya se las había de memoria y que incluso él mismo podría repetirlas delante de todos, así que decidieron investigar si era verdad. En la siguiente conferencia, el chofer repitió las mismas palabras que tanto había oído, mientras que Einstein, disfrazado de chofer, escuchaba en el fondo. Al final de la conferencia, alguien hizo una pregunta muy difícil. Entonces, el chofer que no sabía cómo responder, señaló a Albert y le dijo, esta pregunta es tan fácil que voy a dejar que mi chofer, que está al final de la sala, se las conteste. Pues aquí ya estamos de vuelta, señoras y señores, para hablar de esta zona rosa, pero sobre todo de la historia de la zona rosa, ¿no, Fer? ¿Por qué se llamó Rosa, etcétera? Bueno, tú sabes más, cuéntanos. Bueno, hay un gran abogado, no me acuerdo el nombre de Pilato, aquí ahorita se los digo, Martínez de la Torre, estábamos hablando de la época de Maximiliano. Sí, sí, sí. En Asburgo. Pues sí, porque está pegado ahí a venir a Chapultepec, claro. Y entonces, fíjate qué historia de este cuate era imperialista, se le puede decir, ultraconservador. Y defendió a Maximiliano cuando lo acusó Juárez y él fue el defensor de Maximiliano. Era el abogado defensor y no le cobró nada. Dice, no, no, yo nada más por el honor de defender al emperador. Al güero. Al güero, al güerito, lo defiendo. Y entonces, pues tenía contactos con todo mundo, en el gobierno, pues hay ciertos abogados que tienen... Qué raro. Pues conexiones, padrascos. Algunos, algunos abogados nada más. Exactamente. Oye, te quiero interrumpir una cosa. Deberíamos hacer un programa de Maximiliano. Maximiliano decía cosas muy interesantes, no era tan... No, hombre. Era súper liberal Maximiliano. Sí, luego... Irónico, ¿no? Irónico, ¿no? Sí, pero tenía pensamiento muy liberal, muy liberal. Rafael se llamaba. Rafael Martínez de la Torre, sí. Rafael Martínez de la Torre. Yo pensé que Maximiliano le dijiste, qué raro. Sí, era Rafael de Absurgo. Y es cuando empieza la expansión de la Ciudad de México, que la Ciudad de México era el centro histórico, lo que hoy conocemos como centro histórico. Pero una ciudad tan poblada y que empezó a crecer de una manera brutal, pues tiene que expandirse. ¿Espandirse o expanderse? Expandirse. 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 Y entonces vamos hacia el norte y ves, o hacia el oriente y ves la Santa María de la Ribera, o si te vas hacia el sur, a lo que ahora es Tlalpan, pues empieza la Doctores, ¿no? Sí, como siempre alejándose del lago, ¿no? Pues sí. Pero la gente de dinero se iba hacia el poniente, si te das cuenta. Hacia el poniente. Y ahí es donde este cuate le dice a los meros ricachones. Pues sí que compré unos terrenos, quién sabe cómo los compré, también parece que fue un... ¿Quién sabe cómo? Y empezó a fraccionar. Unas tierras ahí que... Unas tierras, imagínate lo que es la coronela Juárez ahorita, y las compró. Y él empezó a fraccionar. ¿Ya existía lo Cuauhtémoc, te iba a decir? Ese es parte, es la Cuauhtémoc, la Guerrero y la Juárez. Es parte de todos los terrenos que tenía este hijo de su repepin chamaco. La Guerrero, que está pegada al centro, la Juárez y la Cuauhtémoc. Y yo, con las retas de la Guerrero, pudo financiar lo demás. Y entonces, junta con todos sus cuates, dice, esto va a ser una maravilla. La coronela Juárez va a ser una maravilla porque vamos a ser unos cacerones, unas casonas tipo europeo, franceses, francesas, y construcciones para gente que de verdad tenga billullo, ¿no? Y los convence. Don Porfirio, encantado. Sí, claro. Francés, claro. Y entonces empiezan a construir unas cazones padrísimas. Un poco, dice el artículo, que es un poco ecléctico, porque cada quien hacía lo que se le daba. Ah, ya, ya, ok. Su reflejada. Pero hay una todavía, donde vivió Ibargüengoitia, con el abuelo, que es todavía en la calle, según yo, es Nápoles con insurgentes. Sí. Enfrente de la escuela bancaria comercial. Igual estamos siendo muy locales, pero pues métanse a su Google Maps y ahí lo van a ver. Exactamente. Para que visite una de las zonas que pueden visitar en la enorme ciudad de México, pues es la Rosa. Y entonces, pues sí, se construye la colonia Juárez, la Cuauhtémoc. Por otro lado, hacia el sur, pues ya estaban las, empezaron las casonas un poco después. De la Roma. De la Roma y de la corona Roma, ¿no? Y entonces hizo multimillonario. La gente decía, pues este construyó una casona enorme, pues ahora la voy a construir yo más grande. Para que vean quién es el que tiene más lana, ¿no? El billete ahí y en esa, como tú dices, la parte central de la Cuauhtémoc, surge la zona rosa mucho después. Pero esos son los orígenes de la colonia Juárez a la que pertenece la zona rosa. Bueno, resulta que el crecimiento acelerado después de Adolfo López Mateos de México, que acuérdense que fue… Fue de la Segunda Guerra Mundial. De la Segunda Guerra Mundial, pues es que hay sí Ruiz Cortines, ¿no? Porque acuérdense que Ávila Camacho es el presidente que pasa a la Segunda Guerra Mundial, hace que México, pues tendría, económicamente estaba en jauja. Y entonces empezó, sobre todo en la Ciudad de México, porque siempre ha habido como unos cambios económicos y tal. Pero la Ciudad de México tenía dinero y entonces Guruchurto y todo eso en esa época, López Mateos, hizo este rollo como de generar mucho dinero y tal. Entonces muchos restaurantes se empezaron a poner de moda porque ya entraba la época de los 60, ¿sabes? Antes de los hippies existían esos existencialistas, me lo decía Carmen Galindo, mi maestra, que le mando un saludo. Si es que todavía está por ahí, porque pues yo ya estoy a punto de no estar. Y ya mis profesores de estar. Decía ella que eran existencialistas. Estos como Carlos Fuentes, todos esos que se ponían cuello de tortuga, iban ahí y tomaban café y fumaban. Actores también, Carlos Guizalde siempre salía con su… Enrique Lizalde, estaba el famosísimo… Enrique Rocha. Enrique Rocha, que luego le llamaron el vampiro de la zona rosa. Y estaban pintores como… Cuevas. Como Cuevas, etcétera, etcétera, que hicieron que esos restaurantes tuvieran como renombre. Todavía tengo un tío de Manuel, de mi marido, siempre cuenta que él se vivió toda la vida en la zona rosa. O sea, él nació ahí, ¿no? Él se apelló Solana. El papá compró una casa enfrente de Gucci, ahí en Hamburgo, con esquina con Génova. Y ahí vivía. Y entonces él iba a restaurantes ahí, a tomar café ahí. Y había miles de cosas. Ahorita vamos a hablar de todas las cosas que había en esta zona tan hermosa. Porque se llama Rosa. Y porque se llama Rosa. Y les voy a decir una cosa. Mi mamá siempre dice que era la cosa más hermosa que se podía haber imaginado. Porque llegabas a un lugar aduquinado, un lugar totalmente diferente. Increíble. Vamos a ir. Ahora vamos a ir. Es increíble porque la tele es como mágica. Y entonces vamos a poder ir con el mismo Arturo que está sentado aquí. Pero va a pasar a la siguiente dimensión y nos va a hablar. ¿De qué nos vas a hablar hoy? No se los spoileo. Ah, ok. De algo nos va a hablar Arturo. Hay que tener algo claro. Todos seguimos una dieta. Que haya dietas más sanas, las que receta él o la nutrióloga, es otro cantar. Pero eso sí, siempre que se sigue una dieta especial, no se puede estar rompiéndola. Por ejemplo, la llamada inanición del conejo o mal del caribú es una forma de desnutrición aguda causada por el consumo excesivo de cualquier tipo de carne magra, junto con la falta de otras fuentes de nutrientes, generalmente asociado con otros factores estresantes. Si bien este mal lo padecieron los primeros exploradores del polo norte, hoy en día hay dietas que se basan en el consumo de proteínas que, siendo disciplinados, rinden buenos frutos. El punto es, evita el exceso. Palabras que decimos, pero en realidad desconocemos. Más de una vez llegamos a utilizar palabras sin conocer realmente su significado. Aquí le compartimos algunas muy mexicanas. Huacala. Esta expresión se usa para manifestar asco y viene de la palabra náhuatl huacali, que se refiere a un recipiente usado para vomitar o, como podría decirse, huacarear. Chacuaco. Es probable escucharla en la expresión fumas como chacuaco, que califica a personas que fuman de manera excesiva. Viene del puré pecha, chacuaca, y se refiere a la ventanilla ubicada en el techo de una cocina por la cual el humo se escapa. Titi puchal. Palabra usada para designar una gran cantidad de cosas, especialmente si están desordenadas. Proviene del náhuatl kliti, cosa negra. Y putzali, montón de tierra. Si quieres conocer más palabras como estas, visita elgarabía.com. Leme y sabrás. Y estamos de regreso. Ya estoy sentado otra vez con estos personajes para poder finalmente saber por qué demonios la zona rosa es rosa. O sea, ya llevamos cuántos, cuánto tiempo y no sé qué. ¿Por qué rosa? Bueno, pues eso es interesantísimo porque tiene que ver con que era un lugar que estaba obviamente cercano al centro, estaba cercano a muchos lugares. Y José Luis Cuevas dijo, este lugar no es una zona roja, pero tampoco es una zona blanca. ¿Por qué? Pues porque también aquí se fuma, se bebe, se baila, se la pasa. Había muchos cabarets, había centros nocturnos. Estaba el Focolare, estaba el Chalet Suizo, el Loris, estaba el Luau, estaba el Bellinghausen, estaba el Prendes, que bueno, el Bellinghausen era parte del Prendes. Estaban el Delmónicos. El Delmónicos. No, entonces estaban miles de restaurantes y cosas. Y centros nocturnos. Centros nocturnos, entonces también no es roja porque no hay prostíbulos ni hay cosas así. No había prostitución. No había prostitución, pero tampoco es blanca. Entonces es una zona rosa. Y aparte es una zona que cuando la construyeron estaba adoquinada. Estaba adoquines. Sí, con ese color. Rositas. Sí, de cantera rosa. Sí, claro. De rojo y blanco, pues sí sale rosa. Fíjense, por ejemplo, personajes que ahí siempre van a encontrar, hubieran encontrado, si hubieran vivido en esa época, que no la vivimos ni siquiera nosotros. Nosotros ya nos tocó. Hoy te les platico. Fernando va a platicar de eso. Estaba Octavio Paz siempre en un restaurante que se llama el Ducadest, que era ni siquiera un restaurante. Era un lugar donde vendían café y tenía como un doble piso y estaban los mostradores llenos de una repostería alemana. Fabuloso. No, 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 no. Fabuloso. Luego enfrente. Esto que bajas es característico de muchas casonas de esas, de la zona rosa de la Colina Juárez, que tienen un, no sé si es sótano, pero sí tienen... Un segundo. Un segundo. Por eso en el restaurante La Cava... También La Cava tenía. Empezó en la zona rosa y se llamaba La Cava porque bajabas. Después se fue a la asana, que no, pero... Claro. Pero ahí bajabas y ahí estaba La Cava. Por cierto, queremos mandarle un saludo, bueno, yo dos saludos. Uno al autor de este texto en Algarabía, que es Juan Becerra Costa, que bueno, le estamos agregando y le quitamos, pero Juan es parte de Algarabía y le mandamos un gran saludo. Y Alexis Schreck, que pues ella es oriunda, ella nació ahí en la zona rosa, ella creció. Pero ya le tocó otra época de la zona rosa. Sí, completamente. Yo me acuerdo de chico que mis papás... Tú no puedes acordarte de eso porque vivías en Mérida, mis papás no iban a la zona rosa. Porque se ponían muy elegantes, me acuerdo yo, de niño, y nos quedábamos con la lana. Y se ponían muy elegantes porque iban a ver al cabaret a José José, a Carlos Dico, a Carlos Dico, a Marco Antonio Muñiz, a Amparo Montes. De hecho, ahí empezó la cueva de Amparo Montes. La cueva de Amparo Montes estaba ahí. Entonces era una zona con mucha alegría, con mucho encanto. Oye, Fer, pero después ya en nuestra época... Ya nos tocó el último Corretaza, porque todavía íbamos a... No me imagino a mi hija yendo a la zona rosa ahorita. No, no, no. Pero nosotros sí íbamos porque estaba el Sugar, estaba... El Mecano, la Cucaracha, el Dancetería, el Rockstock, en la esquina de Misa. Bueno, el Rockstock si hablara es el lugar, Dios santo, Dios santo de mi vida. Las que yo hice ahí. Este, el Dancetería, que estaba atrás. El 9, que es el primer bar gay que existió en México, que podíamos ir personas bugas en jueves. Sí, porque se presentaba... Por ejemplo, yo ahí vi a Kenny Los Eléctricos, por ejemplo. Claro, claro. Pero fui con Alejandro, mi primo, de la mano. Dije, no voy a... Sí, todavía no teníamos claro cómo era la onda. Y era el 9 porque era el número 9 de la calle de... La calle de Londres. De Londres, exactamente. Londres número 9. Entonces, eso, al ser el primer bar gay, después empieza a evolucionar a través de los años y se empiezan a apropiar de una manera muy padre estas personas que luchan por sus derechos, luchan por sus movimientos. Y se quedan con ese lugar. Exactamente, ahí se quedan. Y lo han hecho de una forma. Lo que pasa es que ya no tiene el... Como decía al principio, ya no hay el dinero que había antes. No, no, ni el inversionista. Ni el inversionista, ni el inmobiliario, ni nada. Entonces, empieza a haber un poco... Creo que el que hayan puesto ahí el metro en los 70, el metro Insurgentes, hizo también que cambiara la fisonomía porque se hizo más popular. Lo cual también está muy bien, porque aparte, pues ahora, Arturo, yo y todos podemos ir a comer comida coreana, a pasar un buen rato ahí. Sigue habiendo restaurantes ricos. Sigue habiendo lugares padres. ¿Qué? Varecitos. Varecitos. Está un lugar interesante, unos lugares interesantes ahí en Niza. Y sigue el Berlinghausen. Así que, pues miren, hay de todo y para todos en la zona rosa. Sí, es un lugar que tienen que conocer si vienen a la Ciudad de México. La zona rosa es imperdible. A la Basílica de Guadalupe, la zona rosa es más o menos. Oye, pero tienes un dato, Feris. Sí, son los datos. Fíjense, les voy a decir esto, se van a quedar con el ojo. No, no vayas a romper el peso. Cuadrado, por favor. Cuadrado. Se supone que al empezar la serie de Bob Esponja, Bob tenía 13 años, que equivalen a 50 años Esponja. La verdad es que su edad no está bien definida, pero es lo suficientemente mayor para trabajar y vivir solo. O sea, ¿cuántos años tendría ahorita Bob Esponja? Pues imagínate, hay que sumarle cuántos años tiene el programa. El programa debe ser cuando tú eras niño. ¿No salen a finales de los 90? Sí, o sea, como cuando tú naciste, por ahí, o unos cinco años después. Un poquito más. Pon tú que hace 25 años ese programa, más 13 años. Ya está viejito. Ya está muy viejito. No, no, pues con razón sí tiene dónde vivir y trabajo estable. Exactamente. Haciendo hamburguesas. Haciendo hamburguesas. Ah, Bob Esponja. Ah, haciendo hamburguesas. Señores, nos vamos con Bob Esponja, con la zona rosa, con todo lo que algarabía da. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!